Buenas tardes. Estos son algunos de los temas que Época tratará mañana, miércoles 14 de septiembre. Mirando de reojo las elecciones del año 2017 y en pleno debate por la reforma de la Constitución Provincial, el gobernador Ricardo Colombi refuerza las actividades institucionales en el interior provincial. Para muchos se trata de una suerte de puntapié inicial de la campaña proselitista, repitiendo una fórmula política aplicada para las elecciones del año 2013. El ministro de Hacienda, Enrique Vástorre, defendió las políticas salariales del gobierno provincial y cruzó a sectores opositores y a gremialistas. La justicia procesó a exfuncionarios municipales de Curzú-Cuatiá por presuntos hechos de corrupción. Entrevista al gerente del Banco Nación Firial Corrientes por los financiamientos que ofrece esta entidad principalmente para los sectores productivo y comercial. Preocupante. Es alto el porcentaje de reincidencia en el Centro de Contención Juvenil ubicado en el predio de la Unidad Penal 6 en San Cayetano. Para los profesionales, la razón de que los menores vuelvan a delinquir está relacionada al consumo de drogas. En un año en el que se multiplicaron los operativos antidroga, un nuevo procedimiento eficaz. Esta vez fue en Itaibaté, donde Prefectura Naval secuestró media tonelada de marihuana. Hay dos detenidos, uno de ellos tenía pedido de captura. Mañana se concretará la cuarta jornada en el juicio por el asesinato de Maxi Aquino. Para la querella y para la defensa, se trata de un día clave. Están previstas tres declaraciones y la proyección de las grabaciones de las cámaras cercanas al lugar del crimen. Condenaron a ocho años de prisión a un hombre por la violación de una niña de doce. El abuso ocurrió en Esquina en el año 2013. La pequeña era una amiguita de la hija del depravado. Mañana los suplementos escolar, cultural y remate ganaderos junto a la edición de Época, al igual que Popular, diario que acompaña a Época de lunes a sábado. Desde la redacción de Época, para Canal E, Gustavo Gamboa.